3 a 3, esto no huele, no huele, apesta, apesta. Electrizante el partido que estamos viviendo en el huracán, Tigres sobre la hora. Creo que el conejo pudo haber hecho más, eh. Creo que el conejo pudo haber hecho más, pero otra vez, Machuca en lugar de tenerla, la revienta. Creo que fue Barreiro y le regala la oportunidad a Tigres de ir al frente y de buscar una última y la encuentran. Con este gol de Valencia, híjole, es que sale con poca determinación el conejo y ya le venía cenando a Barreiro también. La toca, la cruza y en el último minuto de partido.